¡Ahhh! ¡Vea gordo! ¡Donde la Cheve cuesta 30 bolas! ¡No me estamos ni el baño lo cobran! No estamos tan lejos, no estamos tan lejos ¡No me estamos ni el baño lo cobran! ¡No me estamos ni el baño lo cobran! ¡No! 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 No hay distancia que no pueda recorrer El camino es difícil de entender Busca un reloj, no hay fotos que dañar Una llama que jamás se apagará Una leyenda, solo sueño simplemente Busca un reloj Ven y muestra la fe Oigan Una leyenda, solo sueño simplemente un grupo Busca alguien con las fuerzas que me salga a su interior Quiero olvidar No hay distancia que no pueda recorrer Y gritará Yo soy mi ley ¡Vamos a ver! 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 ¡Mira! Debo que realmente Cuesta mejor Quiero Y 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